Tu cuerpo te arde y tu corazón frío Algo te incomoda, yo conozco los míos Por la calle te llaman, tú quieres salir Otra excusa inventada, pa' gente de aquí Ua, tu ser, los hombres saben a mí Date tu lugar, yo soy tuyo mujer No tienes que dudar, hoy salimos a beber No tienes que pelear, hoy nos vamos a rumbear Ua, tu ser, los hombres saben a miel Date tu lugar, yo soy tuyo mujer No tienes que dudar, hoy salimos a beber No tienes que pelear, hoy nos vamos a rumbear Ua, hoy creo tus labios Me dicen que tú no me celas, pero yo sé Que te mata la intriga y sabes que voy a hacer Y siempre vas a pelear por algo que no ves No quieres entender que yo no le creo a tus labios Que dicen que tú no me celas, pero yo sé Que te mata la intriga y sabes que voy a hacer Y siempre vas a pelear por algo que no ves Por algo que no ves Ua, tu ser, los hombres saben a miel Date tu lugar, yo soy tuyo mujer No tienes que dudar, hoy salimos a beber No tienes que pelear, hoy nos vamos a rumbear Ua, tu ser, los hombres saben a miel Date tu lugar, yo soy tuyo mujer No tienes que dudar, hoy salimos a beber No tienes que pelear, hoy nos vamos a rumbear Ua, ua, tu ser, los hombres saben a enloquecer No hay por qué discutir si tú naciste pa' mí Y bailamos una cumbia y me llevo nuestro secreto a la tumba Somos solo tíos, que peleamos y lo hacemos mejor, yeah, yeah Yo sé que tú te atreves, y aunque es prohibido tú quieres Pero no me celas que tú te cases con papeles Tú ser, los hombres saben a miel Date tu lugar, yo soy tuyo mujer No tienes que dudar, hoy salimos a beber No tienes que pelear, hoy nos vamos a rumbear Ua, tu ser, los hombres saben a miel Date tu lugar, yo soy tuyo mujer No tienes que dudar, hoy salimos a beber No tienes que pelear, hoy nos vamos a rumbear Ua, ua, ua No tienes que dudar, hoy nos vamos a rumbear No tienes que dudar, hoy nos vamos a rumbear